Hola mi gente, hoy vamos a estar jugando con el Pokémon Mioscarada Por supuesto que sí, porque hacía mucho tiempo que no se lo traía, la verdad Y desde mi último encuentro pensé que estaba un pelín como mal en el meta Pero después de haberlo probado y haber como mejorado, digamos, un poquito mi habilidad, digamos, de mecánicas y demás He podido, pues, hacer una partida bastante interesante con la Mioscarada Así que nada gente, no me enredes más, yo tengo la partida Vamos allá gente, Mioscarada Pokémon Que la verdad, tengo malos recuerdos con él de la última vez que lo jugué Uy, además con este musicote, pero bueno gente, vamos a intentar ponerlo Mioscarada Pokémon que tiene mucho daño, pero sí es verdad que tras el nerfeo de la pasiva A mí, por lo menos a mí, no me parece tan bueno, pero eh A lo mejor he mejorado mi skill y con eso también he mejorado mi skill con Mioscarada Quién sabe, vamos a probar, a ver un poquito qué tal va la partida Por ahora, pues bueno, vamos formando tranquilizadamente Podríamos ir arriba, arriba lo malo que tienen dos ofensivos No sé hasta qué punto sea rentable Oh, de hecho, voy a ir abajo en verdad, eh Creo que abajo lo veo bien Tienes que todavía lo estoy viendo más muerto que un panteón Bueno, eh, eh, lo que hay, hombre, es que También te digo, es que las ganas que le meten al United No es mal para que esté muerto, ¿sabes? Es que, es una cosa, tío Pero bueno Vamos a venir por aquí Eh, voy a quedarme por atrás, pero ahora no quiero que me vean La verdad, es decir, voy a intentar ahí Tirar ahí un dash No me han visto, eh No me han visto, no me han visto, no me han visto Oye, me equivoco de venir aquí, por favor O sea Voy a ir para atrás Ay, no voy a aprovechar la pasiva para pegar Pero bueno, está bien Vamos aquí doble kill Cuidado con el ninja, que pase mi equipo Que yo soy una kill, muy importante Venimos por aquí, puntuamos Vamos a level 6 aquí Bueno, voy a llevar la kill No quiero Bueno, no quiero más bien, no me quiero morir Vale, viene por aquí Uh, que frío Yo ya me piraría Ya está He hecho cosas Está bien Está correcto, está bacano Ya me piro Hemos hecho trabajo muy bueno Aquí, pues, si quieren seguir metiendo de palo Yo es que la verdad Quiero tener buen tempo Quiero farmear Por lo menos farmearme los grandes Que es realmente lo que me interesa Para tener ahí buen nivel La, el resto, pues, hombre No, los chiquitines Se los voy a llevar si quiere el Santiago Me da igual Vale, tenemos ya abrecaminos Eh, podemos ir arriba, en verdad ¿Este el ninja? Uy, espérate Hola, amigo ¿A dónde vas? Que te veo muy... No sé Muy por ahí Vale, vamos a intentar robar esto Lo bueno que tiene mi oscarada Es que realmente En temas En temas de early game Tiene técnicamente el mejor Mejor early game de temas de jungla Salvo Lifion Que efectivamente Nos enfrentamos a un Lifion jungla Lo cual eso es un poquito XD Pero bueno Él no está por aquí Le robamos un poquito Por lo más bacana Venimos por aquí Desde las sombras Cuidado con Tremen Ha gastado maldición Podemos entrar ya Creo que está perfecto Podemos Venimos aquí con un saltito Puntuamos puntitos Y ahí seguimos Lo malo que no tenemos pesas Así que por eso, hombre Puntuar puntos Pues no es que me sirva de De mucho precisamente Pero bueno Se va por aquí Marcando un poquito Yo por ahora eso Recordemos Somos un asesino Tenemos que intentar Mantenernos en las sombras Ahí Que no me vean Para intentar pillar El de Tremenidos Porque como me vean venir Me van a meter Me van a hacer un counter Que me va Que voy a flipar A ver He de decir que no tiene Mucho stun Así que Puedo jugar Medinamente tranquilo Bueno, ahora Y vamos a ir por aquí Podría ir abajo No sé Podemos tirar Unite abajo De hecho Unite es bastante rico La verdad Pues no estaría mal De hecho Sabéis que podemos hacer En verdad Más que eso Bueno Que no es mala Voy a venir por aquí ¿Saben qué? Vamos a hacernos esto Lo bueno que tiene Mejorada con garras Que tiene muchísimo DPS O sea, mirad Ahí como lo rellena Dios Dios, que lo mira Le he echado un ojo Rapidito nomás Claro, tú has visto Mi intro La intro de ese vídeo De Brawl, tú Vale, vamos a tirar aquí Ulti He hecho Vamos a tirar aquí Ulti Ahí estamos Quería tirar la ulti Antes pero no me la tiraba No sé por qué Y vale Voy a esperar a que gaste Cosas Quiero que la gaste Ahí está ¡Oh! Le esquivó el Unite ¡Ah! No Digo, quería intentar ir Ah, el problema Es que no tiré el Unite Aquí, no sé por qué Mira que estaba apuntando Le di Y no lo tiró Lo tiré tarde Me viene aquí el de Lespion Sí Pero Sí, voy a Kill Lythion Bueno, lo bueno En el Lythion Que el Lythion es como un globo Al principio huele mucho Pero después estalla Así que No Bueno, estalla no Sino que se desinfla Así que no No me preocupa Que se vea aquí el de Lespion Porque Hasta que no saque un nivel Realmente considerable No va a ser un problema Por el tema de que tenemos Un Metagross Y además tenemos Un Willitas Para estunearla Así que Yo creo que vamos a poder Hacer Cositas Y ese va a poder Hacer Pocas cosas más bien Así que bueno Vamos a venir por aquí Obtenemos level 11 Fue bastante sencilla Unite al 82 Y vamos a llantar A ver Que se hace por acá Mira, musiquita Tranquilita Para farmear Aquí, musiquita Tranquila Para poder farmear Ahí un poquito Tranquilitamente A ver, cuidado Que el Lithium El Lithium me puede matar Que el problema es ese El problema es el Lithium Tío, que Lithium Tiene mayor capacidad De one shoteo que yo Por tanto O sea, me puede one shotear Con más facilidad De la De la que yo le puedo One shotear a él Entonces Como el Lithium Me pilla y me mata Pero por aquí igualmente Doble kill Fina Bacana Me gusta la verdad Vamos a hacer cositas Vamos para abajo Y vale 7 kills Oye, estamos jugando bien El problema es ese El problema que tengo es el Lithium Por lo tanto hay que tener Cuidado con el Lithium Por eso tenemos que intentar Quedarnos atrás Esperar que el Lithium Y los demás pues hacen cosas Y ahí pues intentar Meternos un poco Willitaf De meter por aquí No la veo yo mal A lo mejor que yo no tengo Unite aquí para hacer algo Por ahora me voy a centrar En meterle DPS A esto Que yo junto Con Miraydon Podemos hacer Grandes cosas Grandes cosas Aquí estamos Nada, no podemos Shotear sin ningún tipo De problema Perfecto Y vale Vamos a ir para arriba Aparece objetivo En 19 segundos Yo tengo ya Pues la El tema del nivel 12 Puede que tenga Unite para este objetivo No lo sé Espero que sí El Lithium Me estaba ahí robando objetivos Pero es eso Que yo a Lithium Realmente no le puedo pelear Como tal O sea Porque Lithium Me one shotea La verdad Me duele decirlo Pero es que Lithium Me gana ahora mismo Así que la idea Es que yo me carga El resto Y si eso Pues si podemos cazar Al Lithium Con el Unite Pues está bien Pero es que el problema Es eso Que Lithium Me one shotea Aquí pues bueno Vamos a esperar un poco A que el Tremeland Gaste cosas Quiero que gasten Está ahí Vale Ahí está Ahí está Gasta Gasta Unite Gasta Digamos la maldición También Eso Vale Me tira la pasiva Que la pasiva Ahora no dura nada Tío La pasiva Este hombre Vale Viene por aquí Voy a intentar robarlo Buenas tardes caballeros Esto es mío Muchísimas gracias Ay mira Nos mató Nos mató Pero por lo menos Llegamos a un gerigo Está bien Esto de decir Que no me gusta Un pimiento Yo me voy a alejar Un poco Por si acaso La verdad Me da Uy ahí Uy ahí Uy ahí Uy ahí Que buena Uy que bueno Ahí me he metado Rosalí Que bien los han cerrado Uuhu Que bonito aquí Estuvimos ahí Decentes con nuestro Unite Gente Uuhu Partidita con la Meoscarada Vamos Oye no pensé Que me iba a salir Yo creo que en parte Porque he mejorado Con la Meoscarada Y porque mi rival Le soy un poco mal Sobre todo creo que Es por la segunda La verdad Más que por mi nivel De habilidad Te diría yo Pero bueno La hemos jugado Con mediana Mediana cabeza Hemos estado Hoy bastante ocultos Me he muerto Alguna que otra vez De forma bastante estúpida No No te voy a mentir Muy bien jugado Por mi metagro Mi metagro Que aún es mi gran fino Poco a poco va mejorando Al principio troleaba Ha quitado más daño Que yo tío Es que no yo entiendo Cómo lo hace Quita más daño A ver Realmente digo Solamente tiene un tanque Y tres ofensivos Pero igualmente tío No sé cómo lo hace Para quitar más daño Que ha quitado más daño Una willy tough Tío Que es esto Ha quitado más daño Y mi candida con willy tough Que cosas O sea más que metagros Candida Cuidado con su willy tough Su willy tough Te mete un tortazo Te deja en el suelo Pero bueno Se me ha perdido clase 1 Rachita de victorias Me gusta la verdad Es decir que me gusta Me flipa Y sobre todo me encanta